¿Qué tal? Bueno, te quiero preguntar sobre Becuinas, que es la nueva serie de época de A3 Media. ¿Cómo definirías la serie en tres palabras? Drama, amor, historia, mujer... no sé, tres palabras me cuesta. Y hablando de amor, te acompaña en el reparto John González. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Pues ha sido un gusto, la verdad que solo tengo buenas palabras hacia él, me lo ha dejado muy fácil, trabajar con él es que es un gusto, o sea, todo buenas palabras, la verdad. ¿Y algún nuevo proyecto como protagonista de alguna otra serie? Ahora mismo estoy descansando, disfrutando del sol que ya me está haciendo, pero sí, hay algunas cosas, pero ya veremos, ya iremos viendo. Y hablando también de protagonismo, ¿qué otra serie del catálogo de A3 Player que te haya gustado, te haya marcado, te hubiese gustado protagonizar? Pues vira entre tierras, me está pareciendo muy bonito, sí, la verdad, diría entre tierras, sí. Pues muchas gracias.